Hola jóvenes, soy el DrKnock, hoy es 4 de diciembre y toco un nuevo repaso a las noticias del mundo Minecraft. Y ojo, porque hoy tenemos algunos detalles interesantes de la Nether Update, pero antes vamos con otros temas. Empezamos por algo que ni siquiera sabía si incluir, porque me interesa cero, pero bueno, por si hay alguno que sí le interese. Una nueva novela de Minecraft, se titula The End, la noticia está del 28 de noviembre, pero se ha publicado el 3 de diciembre, se publicó ayer en teoría. Y bueno, por lo visto va de dos Enderman en la Birmingham del siglo XIX. Yo qué sé, una cosa muy rara. En fin, aquí un pequeño fragmento, si queréis leerlo está en inglés, obviamente, de hecho no sé si estará traducida la novela, lo dudo infinito, y por si tenéis curiosidad vale 16,33 euros. Yo qué sé. Aquí, que es el post de la compra directamente, viene también en inglés, así que yo imagino que no hay traducción, no sé. Para mayores de 8 años, por si a alguien le sirve de algo, yo qué sé. En fin, ya está, vamos a otra cosa más interesante. Para Minecraft Bedrock hay una nueva beta, la 1.14.0.52, recordemos que las betas estas funcionan en Xbox One, Windows 10 y Android, y arregla un par de crashes, uno relacionado con, bueno, si te logueas en Xbox Live desde algunos dispositivos Android, podría ocurrir un crash, y otro, dicen ahí, arreglo potencial, o sea que no parece que estén seguros de que esté arreglado, pero un crash y una corrupción de la interfaz de usuario que ocurría después de actualizar el juego en Xbox One. Bueno, pues en teoría, esperemos que esté solucionado, y arreglan unos cuantos bugs más, pero bueno, ya estáis viendo que es una actualización bastante, bastante escasa. Pasamos ahora a Minecraft Vanilla, así en general, ya sabéis, tanto Bedrock como Java. Alguien pregunta cuándo van a estar las cosas estas de las abejas y demás en algo que no sea Java, es decir, en Bedrock, y María Lemón contesta que The BC Beast Update se lanzará la semana que viene, tanto para Bedrock como para Java. Ya sabemos que en Java es el día 10, el martes. Para Bedrock no da una fecha concreta, pero es que también, como son varias plataformas distintas, pues no saldrán necesariamente el mismo día en todas. Pero vamos, la semana que viene para los de Bedrock también, quedad con eso. Novedades sobre esto. Mientras grababa el vídeo, ha salido un post en Minecraft.net donde dicen aquí claramente que las abejas llegan a Minecraft el 11 de diciembre, que ahora yo no sé si el 11 se refiere solo a Bedrock o que han retrasado también Java. De momento no hay información al respecto, supongo que de aquí a que se publique el vídeo a lo mejor alguien lo ha dicho. Pero bueno, seguidme en Twitter, arroba DrKnock, y ahí lo compartiré cuando me enteré. En cualquier caso, sale el 10 o el 11 entre una plataforma y otra, y luego dicen que también tienen unos streaming del 6 al 8 de diciembre en Estados Unidos, Brasil y Australia, donde, bueno, si quieres aprender más sobre las abejas, pues puedes ir. Help us, help this. Ayúdanos a ayudar a las abejas y apoya a la WWF durante el stream. Estas son una organización ecologista, si no recuerdo mal. Y bueno, luego dicen que tienen unos desafíos para la comunidad del 13 al 15 de diciembre, pero no especifica nada más. Dice que si quieres más información que lo siga en Twitter, arroba Minecraft, y en Minecraft.net, que estés pendiente también, que ahí lo dirán. Y bueno, merchandising con las abejas o en esta camiseta, por ejemplo, y bueno, cosas así. Luego aquí alguien dice que en su opinión todas las capas que hay, ya sabéis que en las Minecon presenciales daban una capa a todos los asistentes, y también a gente que sube mapas de realms, y no sé si también por colaborar en el marketplace, no sé, pero ese tipo de capas. Bueno, pues esta persona dice que las capas deberían ser cross-platform, que sirven tanto para Bedrock como para Java, todas. Y Mark Watson, que es uno de los desarrolladores de Mojang, dice que estaría bien, pero que hay un montón de tecnología que sería necesaria detrás de escenas para habilitar algo así. No es imposible, pero es bastante gordo. Entonces, pues yo deduzco que de momento no es una opción. También dice, por algo que dice esta persona también, que Bedrock no es la versión principal que están comprometidos con dar soporte tanto a Bedrock como a Java. Esto es algo que en los comentarios de mis vídeos hay mucha gente que lo dice. La gente que juega a Bedrock dice que Java es claramente la versión principal. La gente que juega a Java dice que Bedrock es claramente la versión principal. A ver, están desarrollando para las dos, los equipos de ambas versiones no paran de crecer y van a seguir adelante con las dos de aquí a mucho, mucho tiempo. Y como lo prometí de deuda, ahora sí que sí, vamos a ver cosillas de la Nether Update. Ya sabéis que en Java será la 1.16, en Bedrock pues no sé si será la 1.15 o la 1.16 o yo qué sé. En teoría, si la BC Beast Update es la 1.14 y no sacan nada en medio, pues debería ser la 1.15, pero no lo sé. En cualquier caso, tenemos aquí un vídeo que pone Minecraft, en la cuenta de Minecraft, en Twitter. Voy a reproducirlo mientras os leo tanto este tuit como este de arriba, ¿vale? Ves el vídeo que es interesante, dice el tuit de Minecraft. Estas inquietantes enredaderas se pueden encontrar por todas partes en los bosques de Netherworld rojos, pero ¿para qué son? Quizás los Oclean lo usen de hilo dental para los colmillos. Y Yapa dice que está trabajando en los nuevos biomas, evidentemente, y que pensó que unas enredaderas colgadas de la seta se harían el ambiente un poco más frondoso y orgánico. Y bueno, pues ya estáis viendo. No se ve nada nuevo que yo sepa, aparte de las enredaderas. Ahí vemos que tiran unos diamantes por la cara. Y bueno, pues las enredaderas son como enredaderas normales, más o menos, pero rojas. Quizás la textura no sea exactamente igual, pero vaya. Pues no sé. Interesante, supongo. Un añadido más. Hasta que no veamos qué se puede hacer con ellas. Si es que se puede hacer algo, pues tampoco podemos decir mucho. María Lemón dice que tiene muchas ideas para hacer posible establecer el punto de spawn en el Nether, que es una de las cosas que quieren hacer para la Nether Update. Pero pide más ideas y pregunta si es divertido que las camas exploten en el Nether o si esa es la forma de establecer el punto de spawn en Minecraft y no se debería cambiar. Esto último me preocupa un poco porque yo desde luego no lo cambiaría. Es decir, si quieren añadir otra forma de establecer el punto de spawn que funciona en el Nether y quizás también en el Overworld, vale. Pero quitarle esa capacidad a las camas no lo veo, al menos en el Overworld, vaya. Mark Watson, compañero suyo, le contesta que la explosión de las camas era la forma obvia de hacer saber a los jugadores que el juego no quería que hicieran eso, que durmieran en el Nether. Y que se había convertido en algo divertido y tal. Pero que castiga a nuevos jugadores y que él desearía que funcionara consistentemente. Y estoy bastante de acuerdo. Es algo que lleva ahí siempre y sería raro que dejara de funcionar así. Pero es verdad que un jugador novato que intenta dormir en el Nether le explote la cama. Uf, no sé. Y si ya sabe el jugador novato que le sirve para resetear su punto de spawn, pues tiene sentido que en el Nether haga lo mismo. Sobre todo porque en la 1.15 ya han añadido que en el Overworld, incluso aunque no sea de noche, puedes hacer clic derecho en una cama y que te ponga ahí el punto de spawn sin dormir ni nada. Entonces tiene sentido que en el Nether haga lo mismo. Clic derecho, te pone el punto de spawn, pero no duermes porque es el Nether. Pues muy bien, pues ya está. O quizás que no explote, pero sí te haga daño. En plan, no puedes dormir en el Nether, pero te deje el mensajito de que has establecido el punto de spawn. No sé. Opciones hay muchas. Dice luego que ella misma, María Lemón, que ha visto un montón de sugerencias sobre la Cryon Obsidian, la obsidiana llorona, desde que anunciaron esto en la Minecon. Y que su mayor preocupación es cómo se tomaría la gente que no está familiarizada con la historia de Minecraft que este bloque se use para establecer el spawn point. Y por si sois de los que no están familiarizados con la historia de Minecraft, como yo mismo, porque yo esto no lo sabía hasta que empezó a sonar también, pues nos vamos a la wiki. Y aquí dice que la obsidiana llorona, la Cryon Obsidian esta, era una textura para un proyecto que abandonaron al final y que era para un obelisco que permitía, pues eso, cambiar el punto de spawn. Y luego se abandonó después de la introducción de las camas, o sea que fijaos si tiene esto más años que todo, y que se supone que se iba a craftear con obsidiana y lapis lazuli. Bueno, y el aspecto es este que estáis viendo aquí, que el aspecto está guay, la verdad, pero para decorar, no para hacer obelisco ni hostia, sino para decorar por otras partes. La textura dice que eliminaron la beta 1.5, o sea, hace buff muchísimo tiempo. La verdad es que no sé qué pensar, lo de un nuevo bloque que te permita establecer el spawn podría estar bien, pero que no se le quiten la función a la cama, vamos, lo que he dicho antes. Luego alguien comenta que podrían hacer un nuevo tipo de cama, que solo funciona en el Nether, que se craftee como una cama normal, pero con otros materiales, y bueno, ella no parece muy por la labor. Y dice que no tiene sentido dormir en el Nether porque no hay ciclo día-noche, y es que, claro, por eso las explosiones, para que la gente no lo hiciera porque no tenía ningún sentido, te podías ir quedando durmiendo toda la vida. Por eso digo yo que a lo mejor simplemente clic derecho en la cama, que te establezca el punto de spawn, y ya está, ni te acuestas siquiera. Pero bueno, y de hecho eso es lo que dice ella, ¿establecerías el spawn simplemente interaccionando con la cama? Pues yo creo que sería lo más lógico. Pero bueno. Alguien dice también que se podría usar la posición del último portal por el que pasaste, y ella dice que es una idea, pero que sería mejor elegir un lugar seguro para respawnear. Porque claro, el último portal por el que pasaste, vete, tú sabes dónde está. Te puedes encargar tú de hacerlo seguro, pero si haces algo que haces al principio de una partida, pues como que... Y para terminar con este tema, pues dice María LeMond que está flipando con la cantidad de respuestas que ha obtenido. Había un montón de sugerencias y gente participando, y agradece a todo el mundo por las ideas sugeridas y los pensamientos, y que ayuda un montón para seguir adelante y encontrar una buena solución. Y que había un montón de ideas que encajaban con las de ellos. Y dice que tan pronto como tenga algo en concreto que enseñar, lo hará. Así que bueno, quizás veamos algún tuit con alguna imagen o vídeo o lo que sea, enseñando cómo van, antes incluso de que se hagan las primeras snapshots. Ya veremos. Las primeras snapshots, por cierto, de la 1.16 en Java, no han dicho en ningún momento cuándo salen, pero yo imagino que hasta el año que viene ni de coña. O sea, no creo que saliendo el día 10, la de las abejas vayan a empezar a trabajar en snapshots ya de la otra. Sobre todo porque vienen las navidades y esas cosas. Entonces hasta enero no creo. Y puede que ni entonces, yo no lo sé. Y ahora vamos a ver unos cuantos tuits de María Lemón una vez más, en el que la gente le pregunta cosas que no tienen nada que ver con el tuit original este de lo del Spawn Point. Pero que ya va contestando y va dando más detallitos sobre la Nether Update que están bastante interesantes. Por ejemplo, aquí CapFan le pregunta qué tal si se pudiera hacer una receta para la Soulstone y tal. O otro le dice que por qué no, igual que tenemos arena y arenisca, pues arena de almas y arenisca de almas, ¿no? Bloquees adicionales. Y ella contesta que no está segura de si quedaría bien con el color marrón de la Soul Sand y el Soul Soil. Que vamos a esto ahora. Que quizás si añadimos algún color más. Y aquí lo interesante es esto. Soul Soil. ¿Recordáis esas imágenes que vimos en la Mine con que se veía otra especie de Soul Sand que no era Soul Sand? Pues ya sabemos cómo se llama. Soul Soil. O sea, tierra de almas, ¿no? Más o menos. Aquí le preguntan que qué es la Soul Soil esta. Si es el nuevo bloque que se veía en los valles de Soul Sand. Y dice que sí, que es esa. Que es un bloque que cuando lo enciendes con un mochero, la llama es azul. Y luego le preguntan si esto funciona con la Soul Sand también. Lo de encenderse la llama azul. O solo con el Soul Soil este, con la tierra de almas. Y dice que solo con la tierra de almas. Es decir, no es como pensábamos que se enciende, que puedes encender la Soul Sand y que tenga llama azul. Sino es con el nuevo bloque. Pensábamos que era de la otra forma porque lo habían dicho ellos. Esto es lo que yo decía. Alguien le dice que literalmente habían dicho que el fuego en Soul Sand sería azul. Y María Lemón le dice que sí, que eso era incorrecto, que a veces hasta ellos se equivocan. Bueno, pues nada. Esta es la captura. Mira, esta captura no va a venir muy bien. Vamos a echar un vistazo antes de nada. ¿Veis que hay? Esta es la arena de almas que conocemos. Y este es el nuevo bloque, la tierra de almas. Y luego tenemos este otro de aquí. Estos son bloqueos de webs en principio. Y tenemos este otro de aquí por el que le preguntan en este tuit. Y dice que es basalto. ¿Vale? Basalto. Ya veremos si este basalto se puede usar para craftear cosas nuevas o simplemente un bloque decorativo. O yo que sé. Alguien le comenta que los piglins no parecían tener mucha inteligencia en el teaser que se vio. Que si lo irán a mejorar y tal. Y María Lemón dice que los piglins tienen comportamientos únicos pero que no son aldeanos y no serán tan complejos. También le preguntan si le gusta la idea de madera muerta en el nether. ¿Vale? Que sería una forma de conseguir palitos y que podrían añadir ores o menas al nether. Y craftear un montón de nuevas herramientas dándole funcionalidad a la mesa de herrería. Por cierto que a la mesa de herrería ya dijeron que le pondrían la funcionalidad cuando metan el tema de las nuevas mecánicas de combate. Pero bueno. María Lemón contesta que le gusta la idea de nuevos tipos de madera. A mí por cierto también y mucho. Nuevos tipos de madera sea en el nether o donde sea me parece cojonudo. Ya os digo que si ponen madera en el nether debería ser madera no inflamable. Porque si no íbamos a tener un problema. Otra pregunta es si el bloque este de tierra de almas se podrá usar solo para encender los fuegos azules. ¿Esto tendrá algún otro propósito? Dice que de momento no está todo decidido. Sobre el tema del bloque de tierra de almas. Produciendo fuego azul alguien le pregunta si esto funcionará también en el overworld. La respuesta es sí. A mí no me cabía la menor duda. Pero bueno. Alguien pregunta también si hará que al caminar vayas más lento como pasa con la Soul Sand. Dice que no, que no es tan malvada. O sea que bien. No va a ser. Es que si no sería un infierno. Imaginaos caminar por el valle este con todos los bloques que te ralenticen. Sería un infierno. De todas formas está la Soul Sand que ya tiene tela. Pero bueno tendrás que ir poniendo otros bloques para que sea más llevadero. Y la cuenta esta de Minecraft News que está que no para. Le pregunta si hay un nombre para el nuevo bloque de iluminación. Ese que se veía también en los vídeos. Y dice que el nombre del bloque no es todavía oficial. No dice el nombre porque no es oficial. Es decir, no lo han dicho en ningún sitio. Básicamente eso es lo que significa que no es oficial. Pero bueno, por lo menos no ha negado que sea un nuevo bloque de luz. ¿Vale? Era algo evidente pero bueno, confirmación. Otro le dice si los valles de Soul Sand se generarán en capas más profundas en el Nether. Que estaría bien. Y dice que no, que será un bioma similar a como funcionan en el Overworld. Así que bueno, pues podrán generarse en cualquier parte del Nether. Que sepamos. Ya tendremos más detalles cuando empiecen a verse estas cosas. Y hasta aquí este vídeo de noticias que ha quedado más bien largo. Pero yo creo que bastante interesante. Si os ha gustado dejad un like. Suscribid si no lo habéis hecho. Seguidme en Twitter. Os recuerdo que tengo el Patreon. Patreon.com barra DrKnock para apoyar económicamente el canal. Con una serie de ventajas y tal que podéis ver en esa web. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.